Inician los trabajos de la ampliación para el acceso a la carretera Laredo. ¿Qué estoy diciendo? Para accesar por sendero hacia Laredo, accedemos en un carril, ahí está la gasolinera. Bueno, vamos a ampliar a dos carriles, con esto vamos a elevar la eficiencia del crucero. Tenemos programada una inversión de casi 600 millones de pesos en obra pública, aparte de la que logremos todavía gestionar con el gobierno del Estado y con la federación, es una inversión histórica para el municipio con un presupuesto que tenemos cercano a los 2 mil millones de pesos. La idea de nosotros es tener obras que potencialicen la movilidad en el municipio, obras integrales, obras que sean circuitos que permitan que la movilidad de los ciudadanos sea más efectiva, ahorren tiempo en sus traslados y con esto se genere lo más importante, que tengan mayor tiempo para convivir con su familia.